¿Qué tal amigos? Comandargoza, subvertido y traigo otro capítulo emocionante de esta serie de Terraria. Recuerden que para tener capítulos diarios son 15 likes, además tenemos un concurso elegante en esta serie que hay a final de temporada. Si todos son bien, si ustedes son activos, comparten con sus amigos, se suscriben, podrán llevarse un juego de Terraria gratis, prestea, sí, 100% original. Ahora, como veis, ya no está dando con la armadura de Tiki Poyudo, ¿por qué? Porque me di cuenta que la armadura de hierro es mucho mejor. Sí, miren, todo el hierro que he acumulado durante este tiempo simplemente me sirvió para hacerme la armadura, así que no tengo repuesto. Y ahora voy a buscar hierro también para tener un repuesto por si acaso, miren, 10 de defensa, increíble, no me alcanzó ni para hacer la espada. Lo bueno es que estuve investigando la zona que les dije en el capítulo anterior, miren, por acá abajo, miren, miren, aquí, recuerden que fue aquí, este ladito. Esto se llenó de agua y miren, llegué hasta acá abajo, me devolví porque encontré el tusteno que necesitaba. Aquí hay algo especial y aquí hay una cueva y un montón de agua. Por ahí veo algo, ya tengo el tusteno, miren, aquí está, ya tengo los lingotes y voy a hacer el pico. Vamos a vender estos pescaditos, vamos a ver cuánto me dan, tienda compañero, vamos a venderte unos pescaditos, dos pescaditos, nos dan 15 plata, muy elegante. Vamos a guardar la monedita por si acaso, ahora sí, seguimos, vamos a seguir explorando y hacer el pico de tus tusteno, esperemos que no salga malo. Ya lo dije, ya lo dije, abrimos el yunque, hundimos aquí y piquito de tus, pico de tus tusteno, sí, sí, pico de tus tusteno, este es. Permite excavar metaglito, esto, vamos a hacer el pico de tus tusteno y salió malo, bueno, no salió tan malo, mucho mejor que este, que el que tengo. Guardamos el pico de hierro, por si acaso, salió calidad romo. Impresante, guardamos esto, aquí, ya, por aquí debo tener una armadura de cactus, vamos a ver si está a este lado, debe estar a este lado, aquí está nuestra vieja armadura de Tiki Puyo, y guardamos este tusteno. Ahora sí, nos vamos a las profundidades con nuestro nuevo pico, un más poderoso, un tema más defensa, así que esos zombies y balen, usted sabe, vamos a coger estos pescaditos y nos vamos para la nueva zona. Bueno, esperemos, dejé un montón de agua ahí moviéndose, esperemos que no nos cause algún lag masivo sorprendente y quedó destruyendo el universo. Nos vamos, la espada simplemente tengo que conseguir más hierro para cambiarla, porque es mucho mejor que la mía. Miren, la muerte, ahí está. Seguimos elegantemente, estaba lloviendo, he desactivado el sonido porque simplemente es molesto con la lluvia. A ver, bajamos, 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 cerramos la puerta, no la cerramos. He estado colocando plataformas y por allá hay zombies. Miren, aquí están las plataformas. Por si acaso llego a perder el gancho. Miren, está todo plataformeado. Vamos a engancharme por aquí un momento para revisar el mapa por donde voy. Sí, sí, estamos llegando. Parezco con un personaje legendario llamado Mega Man. Miren. Mega Man, apague, robot, Mega Man. Seguimos explorando esto, parece que estuviera en pacífico, pero no, por ahí se escucha un zombie. Vamos bajando y además como tengo esto bien iluminado, simplemente vamos a atacar. Sí, técnicamente la zona se transformó en hielo. Miren, ahí está el agua. Deje esto lleno de agua. Omega. ¿Me puedo matar? Sí, me puedo matar. Me puedo matar. No he puesto plataformas, vamos a poner unas cuantas plataformas por aquí. Para evitar unas caídas bien tremendas y morir. ¿Veis? Esto está lleno de agua, mapa. Miren, ya se está actualizado, miren. Aquí no ha llegado, de nuevo. Vamos a poner una plataforma por aquí. Miren, ya. Una zona normal, aquí no necesito plataforma. Y colocamos una. Saltamos, listo. Seguimos. Estaba investigando. Y esto es, esto es hierro. Esto es hierro. Oh, miren como pico eso. Interesante. Vamos aquí con cuidadito. Ponemos una plataforma por aquí. Nos plataformeamos. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Y hay un murciélago. Sí, un murciélago. Miren eso. Un cristal de bequillo. ¿Esto qué es? Sí, un cristal. Un murciélago. ¿Y hay algo aquí? ¿Bocado? Oh, interesante. Vamos por aquí. Otra zona de hielo. Venga, te murciélago, ven. Yo te doy perea. Oh, venimos. Ponemos un torte aquí. Y... Oh, mira, hay una cueva acá abajo. ¿Picamos esto? Sí, ve como empieza. Rompe corazones. Interesante. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cómo se usa? ¿Consumible? A ver. Vamos a darle aquí. Vamos a ver. Vamos a hundir. 9. Pinterecho. Sí, me dieron otra valle. Otra valle no. Otra vejita. Tengo 120. Es muerto. Interesante. Es muerto. Elegantemente. Acabo de perder todo. Sí. La primera muerte es increíble. Un murciélago me ha matado. Y caer ahí abajo es interesante. Dios. Vamos a buscar nuestra armadura de Tiki Puyudo. Y el pico. Este pico, viejo. Esto simplemente nos lo devuelven por si acaso nos quedamos sin nada. La primera muerte hemos perdido absolutamente todo. Nuestras herramientas, nuestras armas, nuestras municiones. De todo. Sí. Una muerte elegante. Conseguimos 20 vidas a cambio de perder un pico de osteno y demás. Ir hasta allá abajo me sería imposible porque he perdido todos los materiales. Aunque bueno. Vamos a ver si podemos hacer algo más arriesgable. Entonces ya vamos a estar armadura de cactus. Vamos a ponernosla. Y a buscar madera y ver si podemos bajar rapidez. Ahí. Estoy confundido. Dios mío. ¿Qué pasa con la armadura de cactus? Ponte. Aquí boticas. Morimos elegantemente. Wow. Espada cutre. Miren. Esta espadita ahí. Carichuzo. Madera. Debo tener madera por aquí. Madera. 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 Podemos usar. Vamos a ir a nuestra tierra. A ver. Madera. No tengo madera. Dios mío. Vamos a ver si podemos recuperar algo. Vamos a matar esta madera que está aquí. Perdido. Sí. Eso pasa. Es una aventura. Nada. Está escrito. Interesante. Conecto la madera que podamos. Y ver si podemos bajar de aquel lado. Madera. No ha crecido madera. No tengo madera. Increíble. Ni antorchas tengo. Vamos a ver esto aquí. Ay. Perdí todo. Esto en el pico. Pasa que un corazón. Dios mío. Qué tristeza. Dios mío. ¿Cómo está madera? Ah. Bueno. ¿Se es la aventura? ¿Me he muerto? Vamos a ver si los itens todavía permanecen ahí. ¿Y esto qué es? No. Me siguen. Dios mío. Sigue lloviendo. Y hay un ojo mutante. Corre por mi vida. Corro. Corro. Un ojo peligroso. Dos ojos. ¿Pero esto qué es? Vamos a ver si tengo para hacer antorchas. Y irme para allá abajo. No. No creo que tenga. Es así. Tengo un par de... Gel. Para hacer antorchas. Estoy sitiado. Miren. Esta espada cutre. Voy a ver. Para ver si tengo hierro. Voy a ver si tengo aquí algo de hierrito. Y me hago una espada decente. Esto qué es? Plata. Bombas. No. Bueno. La plata. Vi algo aquí. Esto es. Mi contente es de estaño. Vamos a ver si la espada de estaño es más resistente que la espada de la que tengo ahora. De cobre. A ver. Deje el lingote en el cofre. Interesante. Qué vaina. Mía. Una muerte elegante. Pegamos esto. Vamos a ver si la espada es mejor. Compañero. Dime. Qué puedo hacer con esto de estaño aquí. Espada. 9, 4. Y este 5. Obvio. Obvio. Vamos a hacer la espada. Vamos a hacer la espadota. Sí. Vamos a hacer la espadota. Esto es hierro. No. Esto es que... Estaño. Estaño. Podría hacer armadura de estaño. Y salió normal. Sí. Ya tengo para defenderme. Vamos a ver si tengo más estaño. Y hacemos la armadura de estaño. 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 Todos los días en el baño. Estañito. Vamos a ver. Que hundimos. Reabastecer. Nos dio semilla. Aquí en el dorado. Reabastecer. No. Reabastecer. No hay lingotes. Ni bloques de estaño. Y aquí. Reabastecer. Sí. Aquí hay mineral de estaño. Bien. No. Vamos a guardar todo este gel. La mitad de aquí. Madera. Tenemos 60 madera. Vamos a hacer armadura de estaño. Ay. Una muerte. Wow. Pero eso es una hueva inmensa. Caí bastante. No podía donde engancharme. Vamos a hacer unos... 30 lingotes. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Creación. Casco de autodefensa. Hacemos el casco de estaño. La... Marmadura de estaño. Y... 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 No podemos hacer más nada. No podemos hacer más estaño. A ver. Las botas. ¿Cuántos son? Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? No. No podemos hacer ni las botas. ¡Increíble! Y esos ojos... Esos ojos ahí peligrosos. Vamos a... Porque llámame esta armadura. Y vamos aquí. ¿Perdí mi instinto? No puede ser. Mira. Soy el tipo... Estaño. Interesante. Pero tengo 5 defensas. Más que la otra armadura. Ven. Mueren. Ojos malignos. Mueren. Mueren. Perdí mi... Ay. Perdí un montón de cosas. Dios mío. Puedo estar ahí hasta que... Cierra el juego o algo. Todavía sigue lloviendo. La lluvia recia. No me gustaba nada de esta noche. Me hagan estar mi cadáver. Las botas. Vamos a ver. Compañeros. ¿Cómo hago las botas? Botas. ¿Cuánto necesito? Pasé botas. Botas. ¿Necesito? ¿Cuánto? ¡Veinte! ¡Veo! Tengo 12. Me faltan 8. A ver. Boticas. 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 Botas. 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 Necesito 20. 20. Tengo... Listo. 8. Hacemos las... Las botas. Y listo. Boticas. Crevas. Volvemos a guardar la armadura de cactus polludo. Mira. La armadura de cactus polludo se ha vengado. Interesante. Guardamos esto. Guardamos esto. Guardamos esto. Estaño. Y vamos a hacer unas plataformas y unas antorchas. Vamos a hacer unas antorchitas. Unas 39. Y plataformas. Vamos a hacer unas cuantas. 42. Vamos a ver si nos vamos. Vamos a ver si podemos recuperar nuestro recurso o morir en el intento. Interesante. Vamos. Esta lluvia peligrosa. Un pecadito. Perdí todo. No tengo ni arco ni nada. Vamos. De rapidez. Adiós. Ahí hay zona donde usaba el gancho para pasar. No. No. Bajamos. Interesante. Muy rapidez. Es de este lado. Corremos. Corremos. Trata de recuperar el gancho. Lo que más necesito es el gancho y el pico de usted. No. Lo demás que se pierda. Miren. Una medusa peligrosa por ahí. Tengo 7 defensas. Bueno. No he ganado 10. Pero bueno. A ver. Por donde era. Aquí está. Tengo unas plataformas. Ay. No hay que llorar por el agua derramada. Pero perdí muchas cosas. Oh my god. Eh. 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 Vamos a poner una plataforma por aquí. Vamos a ver. Mapa. 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 Ah no. No es de este lado. No es de este lado. Bien. Corremos. 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 Vamos. Me tumbó un murciélago. Increíble. Un. Pinche murciélago. Sí. Murciélaguito. De eso es lo que te dejan cojito. A ver. Podemos una plataforma por aquí. Para no morir. Sí. Podemos otra por aquí. ¿Estamos en la zona? Sí. Estamos en la zona. Vamos a la plataforma por aquí. Bajamos por aquí. Saltamos de este lado. Uh. Saltamos. Menos mal que hay alguna plataforma. Bajamos. Seguimos bajando. Bajamos. 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 Seguimos. Corremos. Corremos. Estamos llegando. Estamos llegando. Había encontrado un minerales raro ahí en la pantalla. Pero bueno. Morrimos ahí en el que tal. Ahí no. Yo bajé por el gancho. Dios mío. Abajo debe haber agua porque tiré agua. Pero increíble. Esa cosa es inmensa. Plataforma o no? Plataforma aquí. Vamos con cuidadito. Por aquí. Sí. Ahí hay oro. Miren. Hay oro. Pico de. Este de pico de. De. De estaño. No. No pongas esa madera. Para la forma. Vamos con cuidadito. Picamos por aquí. La pica de estaño no es tan malo. Pero no es tan poderoso como el que había sacado ahorita. Ni lo probé ni nada. Bajamos por aquí. Tenemos antorcha. Antorcha, antorcha, antorcha. Antorcha. Nueve. ¿Cómo bajamos todo esto? Dios mío. ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Me puedo tirar? No, no, no. Ay, perdí el espejo. Dios. Perdí el espejo. Perdí el espejo. Por eso me faltaba algo. Un ítem más importante. Lo perdí. Miren, ahí hay una flor. Ah, vamos a ver. Espérate. Vamos a ver. Faltamos por aquí. Vamos por este lado. Ponemos por aquí. Ponemos por aquí. Ponemos por aquí. Vemos que hay una plataforma de tierra y bajando de este lado. Una flor que brilla. Resplandeciente. Vamos a poner una antorcha por aquí. Oh, aquí hay algo tenebroso. Ah, tengo que quitar la antorcha. Un antorcha por aquí arriba. Vamos a ver si podemos llegar ahí abajo. Hay algo corrupto aquí. ¿Qué es esto? Bueno. Vamos a poner esa florecita. ¿No devolvemos? Simplemente a pata. Sí, antes teníamos el espejo elegante. Ay. Bueno, simplemente podía haber tratado de usar el espejo y devolverme. Pero eso es una técnica muy avanzada que todavía no he aprendido. Ahí hay un bicho raro saltando. Y ahí está otra vez el bendito murciélago ese que me mató la otra vez. Mira, un sling raro. Ahí viene el murciélago. Bueno, vente, 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 vente. Yo te pego, yo te pego, yo te pego. Vamos a bajar por aquí, vamos a bajar por aquí. Con cuidadito. A ver. Tengo que bajar con cuidadito. Vamos a ver si podemos recuperar los ítems en este capítulo o simplemente nos fregamos. Un sling raro. Este sling de negro. Sling negro, Dios mío. Negro. Vamos a ver, le hacemos nada. Tenemos más vidita. Ahí perdimos sobre 200 posidas. Temblor. Espina de temblor. ¿Qué fue? No sé. ¿Qué fue? Vamos a bajar por aquí. Vamos a poner una antorcha por aquí. A ver. Vamos a necesitar por aquí. Reventamos esto. Plata. Yo necesito plata. Yo necesito mis cosas. A ver. Kaylin. La enfermera. La enfermera. Llega un NPC. Bueno, llega un NPC. Bien. Oh, una casa. Una casa, una casa, una casacito. Vamos a ver si hay otro espejito. Espejito, espejito. Una casa, una casa. Dios mío. Vamos a ver si hay algo interesante. Ahí viene otro murciélago. Ven, yo te murciélago. Ven, yo te pego. Venga. Oh, pega duro. Pega duro. Llega un nuevo NPC en nuestra casa. La enfermera. Parece la enfermera, sí. Escucho zombies y de todo un poco. Podemos otra pocina por aquí. Una estatua. Pero. No hay cofre. Sí, hay un cofre dorado. Vamos a saquear esto. Sí, vamos a saquear esto. Vamos a poner una torcha por aquí. Por favor. ¿Qué es el espejo? ¿Qué es el espejo? ¿Una estatua de boomerang? No, no. ¿Esto es una estatua de qué? ¿De mujer? Sí, mujer. ¿Clic derecho? Espejo de almiradáter. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Digan, esto es bien, 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 bien. Un espejo. Tenemos el espejo de hielo. Increíble, pero lo demás está perdido. Vamos a seguir bajando. Tenemos una tortura. Sí, sí, sí. Tengo un espejito, un espejito. Sí, sí. Calémonos, calémonos. Tengo que andar con cuidadito. Bueno, podemos usar una torcha por aquí. Un espejo. ¿Cómo me andaba a hacer? No sé dónde morí. Morí a unos 200 kilómetros. ¡Ah, sí! Ahí está. No había visto el mapa. Estoy ahí. Miren. Estoy ahí. Bueno, tenemos que morir hace 13 minutos. Sí, sí. Vamos a ir. Esperamos las cositas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, compañero. Tengo que tener cuidadito. Dijo mochito. Escucho, zombi. Escucho, zombi. Vamos a decir, podemos recuperar los ítems. Tengo el espejo. Bueno, el espejo es importante. Así que puedo regresar como cobarde. Pero. Hay algo aquí brillando. Vamos a ver cuánto me falta. Espera un momento. Vamos a bloquear esto aquí un momento. ¿Por qué? ¿Por qué lo bloqueo? Porque simplemente me puede caer un zombi. Y bueno, va a ser una recocha interesante aquí. Ahí, se ilumina algo. Se ilumina, se ilumina. Estamos llegando. Estamos llegando. Estamos llegando. Estamos llegando. Estamos llegando. Oh, no. No puede ser. 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 Claro, yo podía haber hecho... Había... Había... Digo, digo, digo. Estoy nervioso. ¿Por qué? Porque había puesto los bloques uno debajo del otro y cavando y colocando los bloques uno debajo del otro. Pero, bueno. El nerviosismo no lo deja pensar uno bien. Podemos aquí. Toque un botón. ¿Qué es esto? ¿Estamos en hielo? Vamos a hacer la técnica. ¿Aquí hay algo? ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Podemos poner debajo? Sí, sí. Podemos poner debajo. Bien, 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 bien. Como decía. Otro murciélago debajo. Vamos a bloquear esto. ¿Qué es lo que decía? Pico aquí. Pico aquí. Y voy poniendo tierra acá abajo. Miren. Aquí abajo. Eso es lo que tenía que hacer en un principio. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Cayeron ítems de todas partes. Bloqueamos por aquí. Bloqueamos, bloqueamos, bloqueamos. Eh. Eh. Veo algo saltando ahí raro. Podemos una antorcha por aquí. ¡Sí! ¡Ahí está mi cosa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hasta el gusanito! Y ya hay algo peligroso ahí saltando. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vamos con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Cojo todo. Ah, no. No sé si tengo espacio. Puedo cojo todo y devolverme. Tendría dos espejos, pero lo importante ahí está. No sé. Que no se desaparezcan, que no se desaparezcan. Vamos a ir bloqueando esto. Vamos a crear una plataforma protectora. Para recuperar todo. Sí, 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 sí. Vamos a recuperarlo. ¡Cupirado! Listo, listo, listo. Vamos a bloquear esto por aquí arriba. Nos ponemos por aquí abajo. Sí, 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 sí. Bloqueamos por aquí arriba con cuidado. Aquí no hay ship ni nada como minicrass que evita la caída ni nada. Bueno, no estoy seguro. No me he probado. Todavía estoy nervioso de la muerte increíble. Vi algo, vi algo, vi algo. Un vampiro. Puto vampiro. ¡Muere! ¡No! Me dio vida, me dio vida, me dio vida. ¿Por qué eso? Tengo que bloquear esta zona. ¿Hay algo rectando por ahí? No, no, que voy a bloquear esto. Estoy llegando. ¡Miren esa cosa peligrosa allá abajo! Seguimos bloqueando. Seguimos caminando. Bloqueamos esto aquí. ¡Delante! ¡Dios mío! Tapamos esto aquí. ¡Miren esa cosa! ¡Dios mío! ¡Son tres! ¡Coleccionalos! No, no, que voy a coleccionar esta pobre caglia. Pueden mover una torcha por aquí. Vamos a bajar y a tratar de bloquear eso. ¿Se cayeron? No sé. Están saltando. Vamos a bajar por aquí. Vamos a ir bajando. Eso es lo que tenía que hacer de allá arriba. Con cuidadito, con cuidadito. Dios manchito. Se cayeron esas cosas. Eso significa que también mi cosa también se cayeron allá abajo. A ver. Estamos llegando. Estamos llegando. Estamos llegando. Estamos llegando. Estamos llegando. Estamos llegando. ¿Cómo llaman el capítulo? ¿La muerte más épica del universo? Ahí están. Mi espada. Mi cosa. Seguimos. Seguimos. Podemos aquí tirar. Tierra. Tierra el objeto. Vamos a ver. Saltamos. Sí, sí, sí. Antorcha, antorcha. ¿De dónde? Vamos a bloquear esto. Mira, ahí está la rápida. Gancho, 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 gancho. No, no, no está el gancho. No está el gancho. No está el gancho. ¿Qué hay aquí? Puede estar del otro lado. Vamos a tirar de este lado. Bloqueamos esto aquí. Bloqueamos esto aquí por su lugar. Gancho, sí, cústri, gancho. El pico, pico, sí, 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 sí. Lo recuperamos, 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 recuperamos las pócimas. Ahí tenemos los dos espejos y tenemos la tramadura. Ponemos esto aquí. Los inventarios, los colores. Sí, recuperamos los colores. Ponemos los colores por aquí. Megaband de estaño. Falta algo, falta algo, falta algo. Yo tenía un ítem aquí. La flecha no la hemos recuperado. Tenemos siete defensas. Vamos a colocarnos parte de la armadura de... No, vamos a hacer bonus. Sí, me falta algo. Me falta... No encuentro el anillo, no encuentro el anillo, no encuentro el anillo. Pero deja estar por aquí. ¡Uy! Caio, esa porquería. Espada, 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 espada de caractuza. Vamos a ver comparada con esta. Es 9, 4 y este es 9, 4, pero este es más grande. Arco, nos arqueamos. Flecha, tenemos flecha, tenemos flecha, tenemos flecha, tenemos hasta flechas espectrales. Vamos a usar flecha de fuego. Con cuidadito, con cuidadito. Ponemos esto aquí. Bloqueamos. Ponemos una torcha. Ahí está. Ahí está el inventario. Esto que es, esto que es. Vamos a re... No, no, no puede ser. El gancho, vamos a ver si está. Ahí está el gancho. Sí, vamos a reventar esto por aquí. Y levantamos esta vaina a fuego. ¡Oh, disparan! ¡Disparan! ¡Quédate, muérete! ¡Muérete, desgraciado! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Uy, uy, uy! Estoy fallando, estoy fallando. Tengo bastante flecha, tengo bastante flecha. No me preocupo. ¡Dispara esa cosa! ¡Está quemando! ¡Muérete, muérete, 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 muérete! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muérete, muérete! ¡Bien! Bloqueamos esta parte de aquí. Vamos a ver, vamos, bajamos. ¿Cogimos lo que falta? No, no, no. No pudimos conocer lo que falta. Ahí hay algo, ahí hay algo. ¿Qué podemos tirar? ¿Qué podemos tirar? Pececito, perdón, pero te tiro. Dentado, dentado, dentado. ¿Esto dónde está? ¿Uno de daño? Sí. ¿Ocho de defensa? Me falta defensa. Falta una parte, falta una parte de la armadura de hierro. Sí, la bota, la bota, la bota. Faltan la bota. Coger pescado, no sé. ¿Botas? No puede ser. No las tengo. Bota, revisamos bien, revisamos bien. Casco, pellera, pócima, espada de larga. ¿Esto qué es? ¿Bloque de rodo? Pierde. ¿Tres defensas? Esto da dos defensas. Vamos a poner esta armadura. Ah, sí, es que no tiraba esto. Vamos a ponernos esta. ¿Siete? ¿Por qué el bonus? Sí, sí, mejor me sigo con esta. Por el bonus de hierro, de hierro, de hierro. Ringote de usted, ¿no? Ah, sí, aquí está la bota. Sí, aquí está la bota. Ponemos el color que tenemos aquí y aquí. Y, señores, recuperamos todo. Más para nada. Estamos bien abajo, pero no tan abajo. Yo creo que... ¿Me regreso? Sí, me regreso, me regreso, me regreso. Miren, uy, ¿qué es eso? Copito de nieve. Sí, copito de nieve. Vamos a ver si falta algo. Vamos a... Pico bien elegante. Vamos a tener cuidadito por aquí. Lo engañamos por aquí. Bloqueamos estas zonas. Ahí viene el copito de nieve. Ahí viene el copito de nieve, ese copito peligroso. Esto es hierro, hierro. Vamos a coger este hierrito. Y después terminamos el capitolito. Sí. Lo engañamos por aquí. ¡Oh, tengo buena distancia! ¡Miren eso! Ah, porque ahí hay un material extraño. Ah, sí, fue cuando me pegué la matajada del siglo. ¡Oh, no! Me he hecho por aquí, me he hecho por aquí. Toqué hierro, bien. Una mina de hierro para terminar de hacer la espada de hierro. Y otra cosita. Vamos a esperar una subidita. Un momentito. Necesito algo para evitar las caídas porque, Dios mío, esto ha sido increíble. ¡Oh, miren este pico inmenso y largo! Se siente algo lento, pero en realidad es rápido, miren. Pica súper rápido. Vamos a ver. Velocidad. Veloz, veloz. Es veloz. ¡Súper veloz! ¡Increíble! Dios mío, recuperé todas mis cositas. Vamos a salir por este borde. Este mapa estaba lleno de agua hasta acá arriba y se ha vaciado. Imagínense la profundidad que tiene esa zona. ¡Oro! ¡No puede ser agua! Hay que reventar esto aquí al lado. Necesito... Ah, no, no, no. Me estoy agagando, no me estoy agagando. Tampoco exagero, tampoco exagero. Vamos a antorcha por aquí. Me echamos por aquí. Saltamos. ¡No, no, no, no! Saltamos con cuidadito, con cuidadito. Quitamos esta vaina de aquí. Eh, no me dejan salir. Eh, ¿qué? Anda, ¿qué era para que...? No. Así estoy atrancado aquí. A ver, a ver, a ver. Ya sé cómo voy a llamar el capítulo. ¡Lo perdí todo! ¡Interesante! Y lo recuperé todo después. ¡Elegante, ¿no? Vamos a engancharnos. Por ahí escucho enemigos. Y vamos a poner una antorcha por aquí. Para ver qué hay por aquí. Mira, que hay otra cueva increíble. La zona está linda para investigar. Y vamos a matar a ese copito de nieve que está bloqueado ahí. Dios mío. A ver, a ver, a ver. Copito, ven. Yo te pego en el copito. Sí, sí, sí. A ver, a ver. ¡Uy! Dios, ya estoy cagándome nada de nuevo. Copito, ven. Estoy metiendo aquí. Copito, copito. Aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, tu corazón! 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 ¡Muérete, copito! ¡Muérete! 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 ¡Ay, copito! Le pegamos por el copito. Bien. Ponemos una torcha por aquí. Aquí hay algo en el piso. ¿Qué es esto? Nada. Cuerda, 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 cuerda. Hay una vacía. Hay hierro. ¡Picamos! ¡No! Hay que botar alguna vaina. Este pescadito. ¡Vete al carajo! Picamos este hierro. Le preguntamos a nuestro querido guía. ¿Qué carajo podemos hacer con el corazón? Tenemos otra vidita. El capítulo ha salido emocionante. Hemos perdido todo y lo hemos recuperado todo. Y por ahí se coche un montón de cosas. Tenemos otro espejo. Tenemos un espejo de seguridad. Y necesitamos un cancho. A ver. Aquí hay un montón de cosas. Vamos a poner una torcha por aquí. No, no. Vamos a bloquear esto por aquí. Va a quedar más. Esto por aquí. ¡Increíble! ¡Increíble! Después veré qué minerales raro había allá abajo. Vamos a poner una torcha por aquí. Y coger este hierro porque lo necesito. ¡Miren! Otra cueva más acá abajo. ¡Dios mío! Esto está cuevoso. Sí. Cueva, cueva. Cuevamos este hierro y nos vamos para nuestra casa. Preguntamos al guardia. Digo al guardia. Al guía. ¿Qué podemos hacer? ¿Se escuchan zombies? ¿Aquí hay una mazmorra? ¿Para qué sé? No, no sé, no sé. Vamos a ver si podemos entrar ya aquí abajo. ¿Se puede? ¡No! Hay más cuevas. Hay más cosas. Ya hay más de todo. Oh my god. Este hierro delgado. Nos devolvemos. ¡Sí! Ahí está la enfermera. Bien. Caterine. Qué hermosa. Querida. Cúbrame mi corazón. Listo. La enfermera. Vamos a hablar con la señorita de esto. Digo. Sanar. A ver. Gira la cabeza y tose. Oh, interesante. No tengo una varita mágica. Sanar. Wow. Listo. Uff. Vamos a preguntarle. Al guía. ¿Qué podemos hacer con? Aumenta el nivel máximo de vida 20. Sí, sí. Eso. Permanente. Bien. Permanente. Ya nos dimos cuenta cuando perdimos todo y lo recuperamos todo. Y el guardia que hace ahí. Está. Está ahogándose. ¿Qué está haciendo, compañero? ¿Esto qué es? Pegamos aquí. ¿No? ¿Esto qué? Compañero. Dime. ¿Qué podemos hacer con? Con el corazón. Linterna de corazón. Se puede colocar. Objeto no sale ninguno. Monstrado de receta. Cadena. No, no voy a gastarme esto en una lámpara de corazón. Porque lo digo con emoción. Lo que necesito son vidas. Vamos a hartarnos el corazón elegante. Tenemos el cofre de diamante. Tenemos el cofre de diamante. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Tengo oro. Tengo de todo. Tengo de todo. Tengo de todo. Guarda rápido. No, no me puede guardar. Deposito de todo. Sí. Bien. Elegante. Elegante. Ganaste. Elegante. Esto no. El arco. ¿Dónde? Ah. Podemos ver si podemos hacer un arco de hierro. No sé. La pócima. Y. Semilla rara. Esto. Esto. Bueno. Después. Veré. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que no tengo? Y veré. Si tengo más cositas. Elegante. Bueno amigos. Ya saben. Si ustedes quieren. Capítulo diario. Darle 15 likes. Para ver si. Me mato cada rato. O simplemente. Hago. Capítulo épico. Como este. Recuperar todo. Y perder todo. En un instante. Conseguimos. Otro corazón. Dos corazones. Increíble. Recuperamos. Todos los ítems. Y demás. Bueno amigos. Ya saben. Dale like. Suscríbete. Compartete con tus amigos. Recuerda. Que para tener el capítulo diario. Son 15 likes. Y no se te olvide. Que hay un concurso elegante. Para regalar un juego de terraria. Por ser muy activo. Participar. Y comentar. Bueno amigos. Nos vemos. Chao. La luna sangrienta se alza. Bueno. Dejamos el capítulo. Hasta aquí.